Esto es Saliqueló, una ciudad de 11.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires. Y esta calma no es casualidad. En el año 2018 no hubo ni un solo delito violento. Los autos están abiertos, las casas no tienen llave. ¿Nadie ata las bicis acá? No. ¿Alguna vez te robaron acá? No. ¿Atás la bici cuando andás con la bici? No. ¿Cerrás la puerta de tu casa? No. ¿Cómo es vivir sin preocuparse por la inseguridad? No sé, nosotros estamos tan acostumbrados. ¿Motochorros hay? No, motochorros no tenemos. ¿Salidera bancaria? Salidera bancaria tampoco. Fíjate que en este momento, que es horario bancario acá, la gente se baja del vehículo, va al banco, no sé, o deposita o hace tracciones y demás, y se vuelve a subir a su vehículo en condiciones normales, como si, como si, digamos, no viese al club. Pará un poquito que ahora te llamo, Leandro. Vamos hablando por celular en la calle, ¿no pasa nada? Está bien, está bien. No, no, no pasa nada. ¿Qué pasó? ¿No le pueden arrebatar el teléfono? No, no, no pasa nada acá, absolutamente. No, es más, yo tengo la camioneta frente del banco y la tengo abierta. ¿Querés venir conmigo? Vení. Dale. Vení en vivo, mirá. Esperá, esperá, esperá. Sí, es más. Mirá. La llave estaba colocada, ¿eh? ¿Puede ser que se haya olvidado de cerrar el auto? Ah, puede ser. ¿No lo cierra? No. Es que no lo cierro nunca. Y a veces lo dejo para hacer puesta. Pero si no, si usted está tranquilo, no le voy a pedir que lo... Ahí está. ¿Dejaste la cartera? ¿Dejaste la mochila? Sí, es común. ¿Pero fuiste al cajero? Sí, sí, en Saliqueló es común. En Saliqueló los vecinos se conocen y también se vigilan. Llaman a la policía ante cualquier presencia o comportamiento que resulte sospechoso. Cuando los vecinos ven alguna anomalía, alguien que no es de la ciudad y demás, bueno, avisan enseguida a la autoridad policial, la autoridad policial viene, pide antecedentes. Y cuando algún chico está haciendo algo malo y es hijo de, nosotros vamos, no solamente reprendemos en el momento, sino vamos y le avisamos también al papá, a la mamá. ¿Vos nos acabás de denunciar? No. ¿A nosotros? No, no llamaste para avisar que había... No, simplemente pregunté porque vi gente con cámaras y en este lugar todos nos conocemos. Entonces, bueno, estaban en la puerta de la escuela y me preocupé. Soy la secretaria de la escuela número uno de Saliqueló. Perfecto. Y así, digo, así se cuidan siempre en Saliqueló, detectan al que no es de acá enseguida. Nos cuidamos, sí, nos cuidamos mucho. Vivimos en un lugar seguro, pero eso no quiere decir que no tengamos que tener cuidado y observar. ¿Cuánto tarda entre que alguien que no es de la ciudad empiece a dar una vuelta por acá y que usted reciba el primer llamado? Media hora. Cuarenta minutos. En media hora un vecino ya avisa que hay alguien de afuera. Sí, sí. ¿Son desconfiados los vecinos? Atentos. No diría desconfiados. Ellos forman parte del sistema de seguridad. Estamos integrados en eso. ¿Es común que en un pueblo haya esto, una central de monitoreo? Las tenemos en toda la zona. Sí. Se ha invertido justamente en lo que es cámaras, sistema de vigilancia, porque, bueno, sabemos que suma, cubre la mayoría de los ingresos y egresos de la ciudad, no solamente caminos asfaltados, sino también de tierra. ¿Cuál es el domo del banco? Es un domo que está frente a la plaza y que da justamente a una sucursal bancaria. Y, bueno, hace cosa de dos meses se registra un vecino, advierte de una circunstancia en la que una persona exhibió un arma de fuego a otra. En la puerta del banco. En la puerta del banco. Eran dos vecinos. Uno le exhibía un arma a otro, mostrándole que era una antigüedad que tenía. Pero, bueno, ante la duda, la gente se alertó, nos llamó. Y, bueno, obviamente hubo que poner la discusión de la justicia, porque ese arma no tenía documentación. Fue prendido. Es un caso, vos decís, una persona armada en la puerta del banco, en otro lugar es un robo. Sí. Acá no. ¿Cuántas cámaras de seguridad hay acá adentro? Tenemos una, dos allá. Sí. ¿Qué ver acá? Tres, pero igual no andan, o sea, las tenés por tener. ¿Cómo que no andan? O sea, andan, pero no las usamos nosotros acá en el pueblo, no es necesario. Hola, amigos, bienvenidos, buenas tardes. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que interrumpir la transmisión? Último momento. La noticia de último momento que interrumpís la transmisión, como decís vos, es el toque de la sirena de bomberos. En Tordillo trabajan unos 60 policías para unos 2.000 habitantes. Hay una sola entrada al pueblo y ahí hay un control de la policía comunal. Tenemos un solo acceso principal y se identifica a todas las personas que ingresan al medio y, por supuesto, se le consultan con qué motivo ingresa a la localidad. ¿Me voy a encontrar casas con rejas cuando recorra? No, generalmente no. Capaz que por ahí si algún vecino deja la puerta abierta, pasa el patrullero y capaz que lo busca el vecino y le dice, mirá, dejate la puerta abierta de tu casa. Último robo. No hay registro por el momento de ese delito. ¿2018 ni 2019? Negativo. Tordillo tiene la primer patrulla rural municipal, comunal. Paramos a todo el mundo, lo identificamos a la noche, le preguntamos qué anda haciendo. La gente del CPR, que tiene todos los teléfonos de las estancias, preguntan si realmente va a la Juanita. Acá está fulano de tal que dice que va, y sí, va, perfecto. Pero eso es como un pueblo country. Bueno, en lo que tiene que ver con la seguridad, hacemos un... muy personalizado. Sí, es verdad eso. Hoy a la mañana cuando salió de su casa, ¿cerró, por ejemplo, con llave? No, yo lo dejo abierto porque la señora que va a trabajar entra por atrás y queda abierta. Mira. Me estoy arriesgando a ir presa en este momento. A ver, para... ¿Qué hago? ¿Me lo llevo? No, vamos a dejarlo. Por las dudas, vinimos hasta Tordillo porque acá hay delito cero, no vamos a cometer el primer delito nosotros. Hola, estoy haciendo una nota sobre cómo es vivir así, con la puerta abierta. Es común. Mira, la ventana abierta, digo, pasé a tu dormitorio directamente. Sí, directamente, sí, sí, acá vivimos así. ¿Cómo es vivir sin preocuparse? Maravilloso. Esto es un paraíso. El promedio de robos en la provincia de Buenos Aires en 2018 fue de 260 casos por día. Pero Saliquelo y Tordillo aportaron tres en todo el año, seis en el otro pueblo. El robo más grave que se registra, una bicicleta que aparece unas horas después.